Pero, presidenta, parece usted que no entiende lo que es la labor legislativa de la labor ejecutiva. ¿Se cree usted Uso de Barcos? ¿Se cree usted la presidenta de todas las Navarras y de todos los navarros? No, no, me creo a Inoa Azna de Cigarza, presidenta de un parlamento de Navarra. Nos quedamos la mesa, que yo le digo en plan, coloquial, la mesilla, la mesa camilla, nos quedamos, ¿no? Que, claro, mitad de legislatura eran cuatro hombres y yo, imagínense ustedes, que los hombres entre ellos se comunicaban y yo como era, era como la mesa de ping-pong, ¿no? Sí, o sí, o sí, o sí, ¿no? Señora presidenta. Comisiones, mociones, iniciativas, imagínense al gobierno con el sello de entrada y salida y venga, y venga, y venga, y va de comisión, va de una comisión, voy a pregunta, voy a hablar, pregunta escrita, ¿cómo lo hago? Imagínense, porque me ha matido el récord, ¿eh? Imagínense en el gobierno entrada y salida, iniciativas, venga, 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 y yo todo esto resolviéndolo, como os decía, como un avatar. Entre hilos, colgada entre pinzas, diciendo, estoy en el alero, no estoy en el alero, estaré mañana, no estaré mañana, seré presidenta mañana, no seré presidenta mañana, pues aquí estoy. Hemos terminado la legislatura, cuatro años con lo que nos comprometimos en 2015, con aquel magnífico acuerdo problemático, y hemos terminado. Y dicho esto, entre siempre se ha hecho así y, ojo, ¿no lo veo? Ojo, que no te veo, yo creo que con un brindis terminamos este día de hoy. Muchas gracias, Miesker.